Vale, New Run Vale Let's go, babies A ver Os advierto Es posible que se vea un poquito más oscuro Porque se ha ido la luz de la calle Y solo tengo una bombilla de arriba Pero espero que, yo que sé, que al menos me veáis Y que no os moleste tanto, ¿vale? Tainted Sansón Elegid Mother o Rota Superior más Delirium Elegid ya, ¿vale? Mother Solo podemos elegir un camino, ¿eh? Mother, Delirium Veo mucho Mother, ¿eh? Parece que Mother, chavales ¡Uh! Sagitario, bebé ¡Qué rico! Mother La gente quiere Mother, ¿eh? A ver, podemos hacer ambos ¡Hostias! ¡Qué bueno! Puck Me encanta el Puck de Isaac, tío Hola, chicos ¿Qué tal? Sagitario Muy buen primer objeto, tío Lágrimas penetrantes Esto es la hostia Si conseguimos algún modificador Y lente de contacto Para romper lágrimas Triunfamos ¡Epa! Vale ¡Uf! Igual llegó el... No, no, no llegó el boss, ¿no? Con la transformación The world Vas a guardarlo para el siguiente piso ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Valentín Muchas gracias ¿Cómo estás tú, tío? ¡Epa! ¡Dios! Me voy a llevar algo de aquí con la bomba Me podría llevar el corazón de alma Y así protejo el pacto, ¿sabes? Vamos a hacerlo Cuéntanos cómo estás Os hago un resumo Un resumen Os puedo hacer un resumen de cómo estoy Estoy bien Estoy contento Estoy tranquilo Vale Para el que no lo sepa Me he mudado ¿Vale? De... De Tenerife Donde yo vivía Me he venido con mi novia Nos hemos independizado prácticamente Y hemos empezado pues una vida nueva ¿Vale? Ambos estábamos atravesando muchos problemas personales En nuestras respectivas casas Que nos tenían pues Con mucha ansiedad Con depresión Estábamos bastante jodidos, ¿vale? Mentalmente estábamos muy jodidos los dos Nos ha costado bastante Poder dar este paso Y... La verdad que lo hemos conseguido, tío Ha sido difícil Va a ser difícil Conseguir una normalidad Pero bueno Al menos Puedo dormir tranquilo Y me despierto tranquilo Lo cual es bueno Mis niveles de ansiedad han bajado muchísimo Mi depresión se está controlando Y me siento más feliz Lo único Pues eso Que hay que empezar de cero ¿Vale? Hay que empezar de cero Y... Adecuarme de nuevo A lo que son los streams Y demás, ¿no? Encontrarme a gusto Aquí en mi setup Pero por lo demás Bien, gente Poquito a poco ¿Sabes? Yo os digo Lo más importante, gente Es la salud mental, tío Encontrarte bien mentalmente Todo lo demás es secundario ¿Sabes? Lo que es el dinero Amor Todas esas cosas es secundario Tío La mente Estar bien psicológicamente Es lo necesario De verdad Yo llevaba ya casi dos años Muy jodido, tío Llevaba dos años Muy jodido Que muchos no lo sabréis Y muchas veces no lo notaréis ¿Sabes? Pero yo llevaba dos años En la mierda más absoluta, tío Llevaba dos años Muy jodidos Y ahora, pues Toca empezar de cero Darle caña Y bastante guay, tío Ese es el pequeño resumen ¿Vale? Vayan a terapia Sí Gente, si estáis Si estáis atravesando Algo complicado En vuestra vida ¿Vale? Si estáis atravesando Problemas personales Psicológicos Y no veis salida Si podéis De verdad Id a terapia ¿Vale? Yo nunca fui a terapia Nunca Y debía hacerlo Si podéis Id a terapia, tío Que la salud mental Es demasiado necesaria Gracias por los deseos Loquetes Lindos Vale, esto está bien, ¿no? Eh... Puedo ir a modder En la siguiente, ¿verdad? Sí Aquí estaremos todos Qué grandes, chicos Qué lindos Guapos Bueno, de nuevo Perdonad si me veo muy oscuro Pero no tengo focos ¿Vale? O sea Mi hermano tiene que enviarme El foco de Tenerife En una caja y tal Para ponerme un foco aquí Posiblemente me ponga Otro foco aquí O me lo pongo delante ¿Vale? Mientras tanto Pues se ve un poquito oscuro Porque ya es de noche Y solo tengo Solo tengo la luz de arriba Eh, quiero eso Vamos a poner una bomba aquí Tú le ganas de gamer, maldito ¿Ganarle en qué? A ver De gamer, maldito Es muy bueno jugando esto Pero no Hostias Acaba de perder Mi protección de pacto Pues si, gilipollas Eh, ganarle como, tío Él juega muy bien, eh Me voy a llevar esto Esto está muy guapo Sí, lo sé, Calen Te refieres a Henry, ¿no? El puto Henry, tío Voy a entrar a la Al arcade Eh, nos pinchamos un poquito Vamos a dar aquí A ver, gamer, maldito Es muy bueno ¿Vale? El tío sabe mucho del juego Sabe minmaxear Conoce a fondo los ítems Y demás Bumbo Eh, gente ¿Me cojo un bumbo? ¿O me lo como con la Black Rune? Podría estar bien, ¿no? ¿Me lo como? En el medio me da un corazón de alma ¿Este? Mejor comérmelo, ¿no? Bueno, Tier Delay Tier Delay, suerte Let's go Gracias, chavales Eh, pa, pa, pa Luego volveré Si me curo un poco, vuelvo, eh Si me curo un poco, vuelvo Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, coño Vaya derrape, eh Vale, me curo un poquito Puedo sacar más cosas, ya lo sé Pero Lo que me salga del... Ah, claro Ah, claro Podría haber esperado, tío Y si rompía la máquina Y me salía La que me quita vida Me la podía haber comido Hostias Hostias Que mega cofre, ¿no? Que rico Pero como lo cojo, tío Voy a tener que abrirlo Uh, el Skullback Mmm... Me llevo Skullback Es muy bueno, eh Me permite llevarme dos intentos Buenas, buenas, chicos Con una bomba Con una bomba puedo moverlo, sí Me debería llevar Skullback Y el saquito, ¿no? Voy a llevar Skullback Uh, Yerofan Tío, perfecto Eh, pa, 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 pa Me curo Usa el modo Berser Para empujarlo Buah, pero el modo Berser No puedo ya, eh Mira, otro corazón Vale, voy a ir a la máquina A sacar dinero Bueno, sacar dinero no ¿Hacemos el boss primero? Lo que... Voy a hacer esto Por si acaso pierdo el... Menos mal que me he tomado Yerofan, tío Iba a perder ahí el pacto, eh Bueno, en la caja puede darme... Bombas, ¿no? Vale Alma de Eve Este trinket ¿Este trinket es mejor que la caca? El modo Berser me es inmune Hola, Roberto ¿Cómo estás, tío? ¿Os llevaréis la... El Silver Doll... El Silver Dollar para... No... Ah, no Que no... No vamos a Womp, ¿no? Bueno, Womp sería... Womp sería Corpse Deja abierta la puerta Sí, por si me confundo, ¿no? Eh... Vamos a donar, tú No, no voy a ir a... A esto Hola, Tiago ¿Qué tal, tío? ¿Vosotros habéis encontrado a Henry? ¿Alguna vez? Uf Yo no he encontrado a Henry todavía, eh Sí, sí, hay corazones en la sala del boss ¿Hay cuántos? Tres, ¿no? Mira, un corazón Hay tres, ¿no? Hay uno doble Y uno normal, creo Ah, por Dios Voy a dar un poquito más ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué suerte! ¡Perfecto! ¡Qué suerte, tío! ¡Va, me voy ya! ¡Qué suerte, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, bosone! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, lindo? Eh, intentamos coger el... Mira, aquí hay uno Aquí hay otro Espera un momento A ver si hay algo aquí dentro Sí, sí, el cofre, el cofre, el cofre ¿Intentamos coger el cofre? Bueno, intentamos, no Hay que intentar cogerlo O sea, no me jodas Lo que pasa es que, gente Tenemos solo tres llaves ¿Cómo estás, bosone, tío? Eh, hay que moverlo, ¿no? Bueno, puedo entrar aquí ¿Qué hago, chicos? Tengo una llave en la tienda Con tres llaves Tengo cuatro ahora, eh Y si cojo esta, cinco Pero claro, tendré que pincharme Hombre, a ver Puedo pincharme Ya he hecho el pacto O sea, ya ha salido el pacto Ha tomado por culo, gente Son un poco pochos, ¿no? Un poquito pochos, tío No quería entrar aquí, loco Quería probabilidad de ángeles No me gusta este objeto El ojo de Guppy me encanta, eh No cuenta Vale, si no cuenta Vale No, no, no No me voy a llevar nada, chicos Voy a ir a por ángeles, eh No, no, pígalo todo, no Voy a ir a por ángeles, chicos No me gusta nada No me gusta ni... No cojo nada, no A ver Sí cuenta Sí que contaba, tío Sí que cuenta Qué cagada Bueno ¡Hostias! ¿Y esa lluvia de eutanasia? Eutanasia lo que hace es One-shotear, si no me equivoco A los enemigos Y también destruye proyectiles Joder, he perdido la probabilidad ya Vale, pues esta room va a ser muy complicado Ir a por ángeles, eh Va a ser complicadito ir a por ángeles, chicos F ¿Qué pasa, Río? Me caes muy mal, la verdad No te aguanto, Río Esa es que te quiero mucho ¡Ay, por Dios! Vale Ok Eutanasia revienta proyectiles, eh O técnicamente revienta proyectiles ¡Ah, aah, 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 aah! Vale Tengo muy poco daño Eutanasia por suerte, sí Diría que sí, es un modificador de lágrimas Hombre, debería ir a por suerte, ¿no? ¿Qué tal por Urza? ¿Qué tal, Robert? Estamos muy bien, tío Muy, muy, muy bien ¡Ay, diplopia! Hay que llevarse diplopia como sea, ¿no? Ese diplopia hay que llevárselo como sea Que si me sale ángeles podemos triunfar O demonios incluso Porque podemos duplicar brimstone Y si duplicamos brimstone Chapo Si duplicamos brimstone Chapo total, eh ¿Qué? ¿Dos almas de Eva? ¡Oh! Eh... ¿Clavos que es daño? Gente Technology 2 no, ¿no? Aunque Technology 2 tiene muy buenas sinergias Tenemos Technology 2 Tenemos caja misteriosa o clavos Yo prefiero clavos Es daño, gente Necesito daños, eh ¿Se viene el sueño de doble brimstone? Ojalá, tío A ver si lo conseguimos Clavos, ¿no? Grande, chavales Bueno Cofrecito por la cara Cuida con estos, eh Vale Buena Bien Y me dan bombas ¡Qué rico! Cuidado ¡Ostia! Los pajarracos Los que pegan, eh ¡Ay! Dios mío Tiene que haber traído Diplopia antes Soy gilipollas Tiene que haber traído Diplopia antes ¿Me llega a salir el pacto? ¿Sin Diplopia? La liamos, eh Sí, sí, sí Era comprar Diplopia antes, tío ¡Uf! Casi la cago, tío Hay que ir a por el cuchillo, eh Me llega a salir Diplopia, eh Pacto sin Diplopia ¿Me la compro ahora? Sí ¿Dónde está el fuego blanco? Aquí Vámonos Ya no tengo la otra alma Que va a ser para el boss Seguramente De hecho voy a ir directamente por el boss, eh Vale Llavecita Pim pam ¿Qué te complica más? De Beast o Mother Eh... Diría que de Beast O sea, como boss Cuidado con estos Como boss Diría que... De Beast Porque son muchas más fases Pero el trayecto Odio el de Mother El trayecto Odio el de Mother, tío Bueno, los pajarracos Empiezan a hacer su trabajo Ahí está Vale Me alejo Lejitos Placenta, tío Algo es algo Vámonos Eh... ¿Debería limpiar las demás habitaciones? Es un poco risky, ¿no? Sí, ese boss es un asco Yo intento pelearlo siempre a distancia, eh La caca esa, tío La odio muerte ¡Socorro! ¡Socorro! Estamos bien, estamos bien ¿Veis? ¿Habéis visto como he matado a la mosca Con... Con eutanasia? Me falta rango, ¿no? Y velocidad de ataque también Un poquito de todo Vamos Vamos a limpiar todo No me cuesta... ¡Ay, no! No me cuesta nada limpiar todo, tío Que además tengo la caca petrificada Estoy sacando mucha pasta, tío Vale, ya está Ahora sí nos vamos Casi se me va la vida, tío Escúchame Voy a meter aquí una bomba ¡Hostia! He metido una moneda Y me ha dado uno de suerte Instantáneo ¡Qué suerte! Nunca mejor dicho Vámonos Busca la sala secreta Eh... Sí Por aquí no es Estoy perdido Busquemos la sala secreta Que tengo muchas bombas Sí ¡Qué suerte con la suerte, ¿no? ¿Sala secreta aquí? No ¿Sala secreta... Gente, ¿dónde está la sala secreta, coño? Vale ¿Y este Pogers? Llevo una runa además ¿Qué está pasando hoy, loco? Vale Eh... ¿Dónde vamos? Nos vamos ya, ¿no? Porque la sala súper secreta Puede estar Aquí arriba, ¿no? Nope Eh... Dross 2 Vámonos Vale Aquí tengo que ir a por cuevas Eh... Minas Recordádmelo, ¿eh? Aquí hay que ir a por minas, chicos Es verdad, las bombas Tengo que guardar dos como mínimo, ¿eh? Hay que guardar dos bombas como mínimo Hostia Me sale un montón de eutanasias, tío Eh... Carta contra la humanidad Esto es increíble, ¿eh? Teniendo la caca petrificada Eso hay que cogerlo Pero voy a esperar a ver si consigo otra bomba Tengo muy poco rango Por Dios Tengo muy poquito rango Me cansé de ser buena onda Eh... Bomba Perfecto Vale, esto hay que cogerlo, ¿eh? 100% Carta contra la humanidad Y la vamos a tirar Supongo que aquí, ¿no? Aquí hay mucho más espacio Aquí renta, ¿verdad? Aquí renta O la tiramos en este O aquí Este lo veo más grande, ¿no? Este lo veo como más grande, gente Espera, espera, espera ¿Ah, qué espero, tío? Revisa el piso Espera a ver si sale otra Muchos huecos, ¿no? Buenas, Hered A ver A ver, aquí esta Esta está mejor, ¿no? Joder, macho Espérate Uh, mira esta, tú Gente ¿Y aquí? Muchos huecos también Hay muchos huecos en todas ¿Qué me pasa, loco? Estoy atontado Esta es más grande, ¿no? ¡Ojo! Qué rico Muchas gracias Me han traído la cenita De verdad, dice Ahí te va el sándwich Me traes una servilleta, por fin Me han traído la cena, gente Qué rico Bueno Gracias, mis panitas Hostia Voy a tardar 30 años En limpiar esto, ¿eh? Oh, penita de la suerte ¿Otro más? ¿Qué está pasando? Gracias, bebé Gracias Chaito Me han salido dos peniques de la suerte seguidos Tío Dale fuerte Ahí, con ganas Adelante en el vídeo Tío Voy a tardar 30 años En romper esto, loco Gente Voy a tardar mucho, ¿eh? Si pudiera transformarme Como adelantó el directo No, adelantéis el directo Escuchame Vamos a la tienda a ver qué hay Ah, es verdad, puedo ir aquí y transformarme Bien visto Ah, qué poquito Qué poquito ha faltado Qué asco de tienda ¿Me han dado otro punto de suerte? ¿Me han dado otro punto de suerte? ¿Pero por qué me dan tanta suerte? Rápido Voy ¿Por qué me dan tanta suerte? ¿Y esto? ¡Eh! Un Vegard Vámonos Me falta una bomba, acabo de gastar una de más Sí, necesito una bomba más, eh Como no me salga una bomba, estamos jodidos Tengo doble activo Me apague una bomba, es verdad He leído por ahí alguien preguntando Que por qué me deja desbloquear cosas con los mods Gente Los mods O sea, se puede desbloquear cosas con mods Lo único que si eres nuevo en el juego ¿Vale? Te lo que vas a instalar, lo que sea Tienes que obligatoriamente en tu primera run O en la, bueno Matar primero al pie ¿Vale? Tienes que matar primero al pie Si no matas al pie No puedes utilizar mods ¿Vale? Hostia, una moneda de 10 Si multiplicas con tu propia y luego con la moneda Espérate, 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 espérate Espérate, 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 espérate Es que Atentos, eh Que como me salga, por ejemplo, brimstone Podemos duplicarlo con diplopia y luego con crooked penny Y cogeríamos cuatro brimstones Tengo que cargarlo ahora Pero, ¿entendéis, no? El rollo Diplopia O pierdo, claro Tío, hay otra bomba ahí, loco Nos falta una bomba, eh Que si no, F Nos falta una bomba, tío Me estoy preocupando, eh Hostia, esto es ludovico, ¿no? No Esto es technology Usa el dado con los corazones ¿El dado con los corazones? ¿A qué os referís? ¡Ole! ¡Wow! ¡Ole! Algo se me ha roto dentro Estoy buscando una bomba Gracias Gracias Muchas gracias Me lleva una Invol también Aparecen más baterías 5% de probabilidad de añadir No sé qué Toma bomba Vale mis panitas, seguimos ¡Hostias! No sé qué acaba de pasar Vale, si me sale demonio Voy a entrar Qué guapo, ¿no? Miren, miren, miren Perdón Vale, eh, vámonos Bueno Preparados para el desastre ¡Hoy va! Esa cacarroja estaba ahí Estrella de Belén Intentamos duplicarla Intentamos duplicarla ¡Fuck you! Este se mete Hemos venido a jugar, ¿no? Duplicar y reroll Gente No vale de mucho dos estrellas de Belén Hombre, se acumulan, ¿no? Digo yo ¡Oh! Llave 1 Llave 1 Tengo dos llaves, uno ¡Ja, ja, ja, ja! Diplopia, ¿no? ¡Hostias! ¿Duplicamos esto y sacamos cuatro estrellas de Belén? No se acumulan Yo creo que se acumulan, ¿eh? ¿Le damos o qué? No hay huevos Usa el de 6 Si salgo, pierdo Si salgo, desaparece Reroll con el dado Es que si salgo Si salgo, desaparece la habitación, chicos No puedo No votes el diplopia ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Cuatro estrellas de Belén, tú ¡No! ¡Hasta! Mira, me cago en mis muertos Gente, me habéis engañado Me habéis engañado, tío Hombre, a ver ¡No! Tenía que ir a por Mother Bueno, vamos hacia arriba No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vamos a por delirium No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Hostias Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oye, cuidado, ¿eh? Soy la máquina de matar Oye, 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 oye ¿Esto qué es? Ah, uno Vale Oye, soy la máquina de matar Cuidado ¿Qué es eso? The stars A ver, no está mal, ¿no? Hemos hecho un poco del gilipollas Con la estrella de Belén Las cosas como son Pero bueno Vamos a matar a delirium Espero Espero No, espérate un momento Sí que hay varias estrellas Yo creo que hay varias estrellas De Belén, ¿eh? Porque varía mucho El beneficio No está nada mal Vale, vamos a explorar ya Tranquilitos Yo creo que sí que hay varias estrellas Porque se acumula Y hay un montón de daño, tío ¡Ay! Vale No le veo Vale Red Steel no está mal, ¿verdad? Me lo puedo llevar Igual que el booster pack Aquí que hay High Priestess The Moon Justice Oh, Justiceess está muy bien, tío Chupete Vale, no está nada mal ¿Esto qué es? Haz de diamantes Y haz de espadas No me puedo llevar Haz de diamantes, ¿no? Y convierto todo en En tontos Llevo ahora al final Sí Voy a buscar el tesoro Aquí está Buena, Heria Ay, por favor Me están haciendo la vida imposible Vale, esto Podemos meterle un reroll Bueno, espérate Podemos duplicarlo Lo que, de verdad Este juego se está riendo de mí Ay, por Dios Me estoy enfadando Es que la idea era buena Lo duplico Y tiro el de seis ¿Sabes? La idea era buena, coño Puede ser en la tienda Y si multiplico el Red Stew Ay, Dios mío Es que no veo O sea, no O sea, me refiero Tengo un rango de mierda Vale Tengo un rango de puta peste Paso de eso La llave abre la puerta Corpse Qué llave Hostia, me han quitado ya Toda la vida negra y azul, eh Bueno, espérate Voy a entrar aquí Dispara al revés Es que tampoco te creas, eh Que funciona el todo bien eso Vale Eh, voy a intentarlo Tengo bastante suerte, sí Tengo siete de suerte De stars Eh A ver Igual la avaricia Rompe el saco, ¿no? Espérate Fuerza la llave Ya basta Venga, va, va, va Ya basta, ya basta Ah, no se acumula No se acumula nada Gente, coño Es que no se acumula nada Esto es una mierda No se acumula nada Hace diamantes Ah, era el de seis Ay, no me acordaba, tío No me acordaba, tío No me acordaba del de seis No me acordaba del de seis Es que no me acordaba ni que lo tengo, tío No me acordaba ni que lo tengo Te lo juro No me acordaba ni que lo tengo, tío Bueno, no importa Me he liado, tío De verdad Me voy a tirar esto aquí Besó a la polla Era el puto de seis Loco Era el puto de seis Es que estoy Estoy distraído No, no puedo bajar abajo, ¿no? O sea, no puedo ir a Es que estoy distraído, chicos Mausoleo no puedo ir ya, ¿no? Vámonos Estoy súper distraído Qué cagada, ¿no? Voy a seguir la estrella mejor ¿A dónde ha ido la estrella? Aquí Maravilloso Me acaba de mitigar el daño Mora un montón, ¿eh? Uroboros Cuatro de rango Me lo va a llevar, yo creo Esto está muy guapo, ¿eh? Esto está muy guapo ¿Qué le pasa a mi pelo? Gente, que me he rapado De verdad Tenéis unas cosas No, suelta, suelta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale ¿Qué teníamos que hacer? Tenemos que hacer la ruta de arriba, ¿no? Chemical peel No sé cuánto Nada Esto ya lo hice, ¿no? Sí Vámonos A ver, chicos O sea Dejadme A mi rollo, ¿vale? Que si duplica Que si deséis De verdad Mucho estoy haciendo No cagándome encima ahora mismo De verdad Mucho hago No cagándome encima De verdad Porque estoy Ultra distraído Ultra, ultra distraído Entre el chat El stream El juego No sé cuánto O sea, de verdad Si no me estoy cagando encima ahora mismo Es porque No sé Os lo prometo, ¿eh? Bueno A tu ritmo, ¿eh, crack? Vale Oye, mola un montón La sinergia Al menos Mola un montón Si tuvieras Pum Bender Y aún así, ¿sabes? Puedo romper las estatuas Con Con eutanasia La estrella me da Pum Bender en el área ¡Joder! Hombre, también tengo Todo esta área O sea, tengo todo el rango Por Uroboros No sé qué está pasando Es una locura esto Tengo cuatro estrellas de Belén Cuatro sopas Que lo de la sopa Fue un fail Porque tenía que verlo Reroleado con el D6 La verdad Fue tremenda cagada Pero tenemos una build Súper graciosa, la verdad Es muy raro Espérate Mala suerte, tío Quería multiplicar y tirar de 6 Coño Una jeringuilla por otra Worth it Vámonos Vámonos ¿Me he llegado a duplicar ahí? Habría estado bien, ¿eh? Era buen intento Era buen intento Ahí me acordé, ¿eh? Ahí me acordé Me ha cambiado una jeringuilla por otra Una mala por una buena Let's go Porque hay dos dislikes Bueno, habrá dislikes Porque antes la cagué Y la gente es muy rencorosa Adiós pacto, tío Tú, pero Me vais a decir Que la build No está guapa O sea Decidme que la build A pesar de las cagadas Que la build No está súper guapa Tenemos 10 de tier delay Es brutal, tío Something's wrong Found builds Hay que ir a hash, por cierto Porque si queremos delirium Hay que ir a hash Quadshot Buah, me saliera Quadshot O 20-20 Que hace tears up Te mejora la cantidad De lágrimas Que disparas por segundo Está muy guapo Esto, tío Si puedo romper el puto ojo Ahora, gracias No ha habido pacto Desgraciadamente Pero bueno Hay que ir aquí, ¿no? Habrá que hacer esto Mis panas Podríamos con ¿Podríamos con hash? Uf Más tier delay Pero creo Uf Puedo meter aquí Un reroll, ¿no? ¿Me la juego, gente? ¿Crooked Penny? Vale, ¿qué puede ser esta carta? Ace of Spades Aquí, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo vale? ¿Por qué no lo vale? ¿Podemos duplicar esto? No necesito ninguno de estos dos ítems Porque uno es para planetario Y el otro es tier delay Ya tengo mucho Cagada Dinero es poder Esto tengo que cogerlo 100% Aquí ¡Bow! ¡Vamos! Vale Bueno No son buenos ítems ¿Esto qué era? Found pills Bueno Sprinkler ¿Me puedo llevar el Sprinkler? Sprinkler El Sprinkler Me lo puedo llevar, ¿eh? 0,41 El Sprinkler Me lo puedo llevar Yo creo que es mejor que Crooked Penny ¿No? La peluca era buena, sí Pero bueno Quería utilizar los dados Voy a quitarme el Crooked Penny, ¿eh? Déjalo en la estrella ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está la estrella, tío? ¿Dónde está la estrella? Es que me voy a morir Suelta Hostia, esto va a ser una cagada, ¿eh? Aquí yo creo que me muero Vale Hostia Porque no hay estrella, ¿no? Tira el Trinket, ¿por qué? No, tío El Trinket mola un huevo Es que el Trinket es lo que me está permitiendo Voy a concentrarme Ay, por Dios No puedo esquivar, gente No puedo No me entero de nada ¿Qué está pasando? No No puedo esquivar, gente Lo que unpleasant godt Ni Ala Ida No Es quebró ¡Socorro! ¡No! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué puto asco de combate, tío! ¡Qué putísimo asco de combate! ¡Me cago en mi santa! ¡Ay! ¡Qué santo asco de combate, tío! Y creo... No, no, no llevo a registrarse la marca, ¿verdad? No Lo jugué mal, eh Sí, cometí muchos errores, eh Pero este combate ha sido imposible Porque... Cuando te conviertes en Sansón ¿Vale? Cuando te conviertes en Sansón No me dejaba golpear Sino que seguía tirando como un rayo Y claro, tenía que acercarme a Melee Y me pegaban las lágrimas O sea, ha sido un asco, tío Ha sido un putísimo asco, la verdad ¿Qué? Gracias por ver el video.